Estamos lanzando la sexta convocatoria de Ajá, de este programa que para nosotros es tan importante porque pone en valor el trabajo de los artistas emergentes de nuestra ciudad, les da una posibilidad maravillosa de exhibición en las salas del museo. En las ediciones anteriores hemos tenido la presencia de artistas jóvenes que están produciendo, que están en movimiento, que están generando obra y pensamos que es una plataforma de despegue maravillosa porque le da la oportunidad a muchos artistas que quizás no son conocidos o que están trabajando en la soledad de sus talleres para compartir su obra en este espacio maravilloso que ofrece el Complejo Cultural del Viejo Mercado. La plataforma de Ajá les ofrece esta posibilidad de un acompañamiento económico con un aporte de dinero para que puedan generar la obra y además el espacio dentro de la programación del próximo año del museo. Y también algunas alternativas de formación como por ejemplo el taller que hoy está dictando Pablo Curuchet, hoy y mañana. Pablo es el responsable de esta muestra que estamos viendo en la sala principal del museo que lleva ya un mes y medio de exhibición, va a estar hasta el 27 de septiembre. Y Pablo vino a trabajar con artistas de nuestra ciudad y también de la región para capacitarlos, para cruzar miradas e ideas acerca de cómo montar su propia muestra. Así que bueno, Ajá es un programa muy rico que ofrece esto, la posibilidad de capacitar, de producir y luego de difundir la obra de los artistas emergentes de la ciudad. Bueno, la convocatoria va a estar abierta hasta el 30 de octubre. Los interesados pueden entrar a rafaela.gob.ar, al sitio oficial del municipio. Allí en la pestaña de cultura van a encontrar el mini sitio del programa. Se descargan la planilla de inscripción, se completa con los datos necesarios y bueno, pueden registrar la inscripción hasta el 30 de octubre. Así que bueno, invitamos a todos los artistas de la ciudad para que se sumen. Este año tuvimos a tres artistas mujeres, a Clárez Borras, a Sofía Culsón y que está actualmente exhibiendo, y a Nadia Drubich. Tres artistas jóvenes con una producción muy diferente entre sí, cada una de las tres con una mirada muy personal. Exhibieron las tres en la sala 2 del museo que les quedó perfecto para su obra porque la sala 2 es la más pequeña que está aquí al lado y ofrece un espacio como más fácilmente de abordar. La sala 2 es más pequeña, la sala 1 es como espacio enorme, tremendo, que tienen mucha obra para exhibir aquí. Así que ese espacio les viene muy bien a los artistas jóvenes, a los artistas emergentes. Antes tuvimos, recuerdo, no sé, a Mayra de la Fontana, por ejemplo, con una instalación maravillosa que había hecho el año anterior. Bueno, ya son seis años de la convocatoria, así que se me melgan un poco los artistas de cada año, pero tuvimos a Juan Helena, tuvimos a Virginia Molinar, y bueno, muchísimos artistas que producen desde distintos lugares, desde la instalación, recuerdo la obra de Lara Lehmann, por ejemplo, que era una video instalación. Tuvimos gente que trabaja en el territorio más de la fotografía intervenida, de la pintura, del dibujo. Así que muy diverso, muy plural, muy abierto. Es un programa que a mí me gusta muchísimo. Gracias. 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 Gracias.